arrancamos este blog número 42 mil yo les tengo que mostrarlo ahora que es 15 46 un ayunito largo estuve trabajando hasta ahora porque estaba tratando de recuperar mi dominio que bueno nada lo perdí cuando estoy haciendo tratamiento no estaba para estar renovando dominios así que bueno voy a usar otro dominio ahora para la web pero estoy trabajando sobre la nueva web frutos del mar es una ensalada distinta a la que hago siempre pero bueno ahora lo estoy cocinando le voy a poner mucho ajo pimentón y no sé quizás que lo coma con unos hongos salteados voy a ver en general cuando como este tipo de mariscos me gusta comer mariscos con más mariscos y más mariscos así que vamos a ver vamos a ver qué sale finalmente le puse tomatitos y cebolla esto quedó pero no es algo delicioso así que esto va a ser mi almuerzo de hoy arrancamos la semana con mariscos pasada con mi amiga eri por starbucks y les dejo en pantalla los ingredientes de mi súper café keto hoy cocino mi hija un omelette de panceta y espinaca riquísimo bueno yo le agregué jamón crudo cena keto de lunes martes omelette con de todo pero miren lo ahora que ya es bueno a ver ensalada tomate pepino y arvejas hace mucho calor así que estricta y de postre me voy a comer este heladito de chocolate que es simplemente crema el cacao que uso yo muy bajo en carbohidratos y un par de cucharadas de yogur para que se den una idea es muy chiquito es como medio helado de los que uno compra en palitos para mí suficiente porque no me da ganas de seguir comiendo y se plantea una semana bien estricta otra semana más así que omelette con una buena ensalada de verdes y punto acá llegamos en jueves ya son las 14 y 53 y me voy a hacer una guarnición de hongos saltados en manteca aceite los hongos absorben bastante recuerden salarlos al final de la cocción si no se reducen mucho porque se deshidratan ahora le voy a agregar un poquito de cebolla y también un poquito de morrón colorado y esto va a ser la guarnición de mi omelette esto está sencillamente delicioso hacen lo rico que quedaron estos hongos con el morroncito y la cebolla y un omelette de queso brie y aceitunas nada más eso va a ser mi almuerzo de hoy jueves cena de miércoles y no no me canso de esta comida si mañana tengo un rato les quiero hacer una reflexión sobre la repetición de comidas hoy es jueves creo que ayer miércoles dije que era jueves después me voy a enterar en la edición obviamente pero bueno me preparé esta súper ensalada con los hongos que había cocido el otro día dos huevos hay quesito brie unos arándanos en mayonesa con ajo y aceitunas y bueno nada y a comer porque recién llego del aeropuerto si vieron instagram bueno fui a acompañar una de mis hijas que se fue de viaje que se fue a méxico vamos a intentar una experiencia de vida ya así que llegué recién ahora a ver qué son como las vamos a vamos con el plato a ver la hora miren miren ahora qué es las 4 menos 25 así que sí ya me voy a sentar a comer porque desde que estoy en ayunas un tema sobre el que les quiero hablar esta cuestión de la variación permanente de menú ustedes habrán visto qué yo esta semana estoy comiendo casi todos los días lo mismo y si ustedes siguen el blog saben que mi comida eje o sea la columna vertebral de mi alimentación son los omelettes omelettes con 34 huevos panceta y ahí le voy rotando generalmente aceitunas queso y le voy rotando tal vez la guarnición pero en general esa es mi comida principal esto tiene una gran 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 ventaja y es en mi cuerpo no se acelera de dopamina cuando como algo extremadamente rico y después vuelve a caer y se me produce toda como una revolución hormonal no es muy importante realmente si ustedes pudieran ver el beneficio que tiene que ustedes traten de hacer un menú regular donde todos los días bien bueno a ver proteína y vegetales voy a tomar alguna carne y vegetales un omelette y vegetales o el pollo y vegetales o el pescado y vegetales y se acostumbran a eso y ni les cuento si hacen todos los días la misma comida algunas personas les puede parecer aburrido a mí yo les digo sinceramente en dos años casi dos años y medio que estoy con esta forma de inventarme yo no me canso del omelette y la verdad es que cuando logro tomar el ritmo y empezar una semana tras otra de hacer omelette vegetales omelette vegetales omelette vegetales algún cambio algún día con algún pescado con algún marisco con algún pedazo de pollo con algún día hamburguesas bueno no saben lo bien que me siento realmente ustedes saben si siguen el blog que yo las semanas previas no me sentí nada bien y sin embargo esta semana ya estoy full energy estoy llena de energía y se lo atribuyo que es mi segunda semana mega estricta sin salirme de cetosis así que si pueden acostumbrarse a ser constantes con su menú además de sacarse esa preocupación de hay tengo que preparar un menú variado porque si no es que como hoy comen lo mismo que comiste a ser si te gusta dale a eso hacete una ensalada con los mismos ingredientes en formato de ensalada en formato de omelette si ustedes se fijan los ingredientes son básicamente siempre los mismos y eso le hace muy bien no solamente a tu salud en general sino también a toda la parte hormonal que se mantiene estable a la insulina se mantiene estable así que ojo con el tema de variar tanto el menú no hace falta chicos no hace falta estoy tomando esto sí casi todas las tardes a ver si logro dejar el celu acá quietito bueno bueno estoy tomando sí casi todas las tardes mi bulletproof coffee para poder tomar las proteínas la el colágeno y lo estoy tomando con en realidad le estoy poniendo menos de una cucharita le estoy poniendo media cucharita así que acá tendré unos tres gramos de carbohidratos para esto va en respuesta a los que me preguntan pero el chocolate no tiene muchos carbohidratos no porque estoy comprando para un poquito más estoy comprando un chocolate que no tiene azúcar agregada es un chocolate biológico orgánico que se hace con los granos crudos del cacao entonces es un chocolate excelente acá tengo mi colágeno que le voy a que difícil que es esto con una mano bueno que le voy a agregar mi cuchara diaria de colágeno estoy muy muy estricta también con mis suplementos porque nada había descansado un tiempito bueno esto ahora lo cierro bien mct ya ustedes recuerdan que tienen en el canal un vídeo con los suplementos que estoy tomando bueno una cuchara de mct no estoy suplementando con magnesio en estos momentos no estoy teniendo calambres me siento muy bien así que bueno hasta acá hoy no le voy a poner crema o si a ver voy a buscar la crema si tengo ganas de poner la crema con la cremita esta crema está espectacular gordita súper rica así que una pena no agregarle bueno y le voy a poner el café absolutamente en frío le voy a poner media taza voy a batir un poquito hay mi dedo y después le agrego lo que falta por para que se disuelva bien el colágeno y se integre con la crema y con el chocolate la verdad que este colágeno me está resultando muy interesante porque se disuelve súper bien si yo pudiera apretar esto me parece que tengo que cambiarle la pila me parece que me quedé sin pila justo en este momento bueno pero se la tengo que cambiar la pila porque ya no está con tanta potencia así que estoy muy contenta con este colágeno no bueno es que las marcas que viene probando están están buenas y ahora voy a tomar la cúrcuma que ya estoy en las dos grajeas la tercetina y esa es una y el cardo mariana son dos así que la silimarina así que bueno ahora sí ya le agrego el cafecito que falta y listo con mi bulletproof coffee miren la hora miren la hora 444 con ruido de ventilador y de sirenas de fondo qué calor que hace señoras y señores nuevamente presente este omeletazo con vegetales un poco oscurito todo pero hoy viernes siendo las 15 y 21 vamos a almorzar una hamburguesas lo único que tienen las hamburguesas es carne bovina carne de cerdo y condimentos nada más acá estoy dorando panceto ahora voy a hacer lugar para poner la cuarta hamburguesa y esto lo voy a acompañar con una ensalada caprese y con palca ahora les muestro como queda todo terminadito no sé si se sienten si se escuchan los ruidos que vienen de afuera para muchas horas en construcción tengo una mozarella acá de búfala trenzada entonces voy a ponerle a la ensalada y ahora le voy a agregar unos tomatitos la palca la voy a poner aparte esto esto es un manjarcito que lindo ya di vuelta las hamburguesas ahora si arriba de la mozzarella le pongo el orégano y ahora la panceta y cuando se derrite el quesito comer hermoso aceite de oliva sal pimienta y esto no necesita nada nada más bueno les había dicho que tenía muchas ganas de comer hamburguesas hacía unos días que no comía esto está espectacular cena fácil para este viernes mega caluroso pollito asado vegetales varios y listo se termina el problema acá sábado sábado ya son las cuatro menos cuarto tardísimo así que preparamos una ensalada con vegetales con noccioles bueno arvejas esto noccioles son avellanas pero también mandamos unas salchichas de esas rellenas con queso y vestiditas en panceta y un poco de muzarella hacía mucho que no preparaba pizza keto con la base proteica de pollo miren lo que es esto anoche no cené porque estuve de invitada en un vivo de mis amigos eris se va así que nada no 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 cené y ahora vamos a almorzar esto y bueno hasta acá llegamos con el blog de esta semana espero que les haya gustado un saludo